Muy buenas noches, yo soy Julio Hernández, el mejor conocido como el de las redes sociales y hoy encantadísimo de estar nominado en la categoría de creador de contenido pues si ustedes han visto por ahí algo de mis ocurrencias, todo empezó con Chapaletas y hoy estamos disfrutando de todas esas locuras.